¿Qué es el equilibrio territorial en Guipúzcoa? Estamos en la primera fase de un proyecto de diagnóstico que pretende trabajar el equilibrio territorial en Guipúzcoa desde la visión de género. Entendemos que los pueblos pequeños, los pueblos rurales, son los que aportan o tienen una gran aportación a ese equilibrio territorial y en ese sentido es muy importante analizar la presencia entre mujeres y hombres. De ahí la pertinencia de esa interpretación o de esa visión de género en lo que corresponde al equilibrio territorial. Y en esta primera fase, que se ha hecho un análisis socioeconómico, pues hemos podido comprobar que la presencia de mujeres en los municipios pequeños en porcentaje es inferior a la presencia de mujeres en los municipios grandes en contra de lo que biológicamente podemos entender dado que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Ese equilibrio entre hombres y mujeres, esa conciliación, esa corresponsabilidad es algo que estamos impulsando sobre todo en el ámbito de la empresa en Guipúzcoa debido a que somos un territorio industrial y también en los ámbitos urbanos. Beasain es una experiencia importante que estamos desarrollando en ese aspecto. Y el ámbito rural queda en un segundo orden. Todavía los roles clásicos, tradicionales, patriarcales, digamos, tienen un peso mucho más importante en el ámbito rural. Y nosotros lo que estamos desarrollando en Guipúzcoa es una estrategia precisamente para equilibrar esa cuestión y para que las políticas de igualdad también tengan su incidencia en el ámbito rural. Hemos desarrollado una encuesta cuantitativa y el resultado es, por ejemplo, nos ha parecido un resultado muy llamativo el hecho de que las mujeres en los ámbitos rurales tienen sus expectativas de futuro desarrolladas y enfocadas fuera de su ámbito. Es decir, normalmente la mujer del ámbito rural se prepara, estudia para salir de ese ámbito rural. Eso nos lleva a una sociedad cada vez más desequilibrada, con más hombres y con menos futuro. Y nosotros pensamos que el objetivo tiene que ser que cada vez más las mujeres de los ámbitos rurales desarrollen y tengan sus expectativas de futuro en el propio ámbito en el que han nacido. Yo creo que ese enfoque es muy importante y eso nos llevará, evidentemente, a un territorio de Guipúzcoa mucho más equilibrado, mucho más justo en el ámbito de la conciliación y de la corresponsabilidad y con mucho más futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!